Un 23 pésimo en seguridad. El 24 será peor. La sensación de inseguridad es creciente tanto en las zonas rurales como en las ciudades. No hay dirección civil ni estrategia. La política de defensa y seguridad gubernamental, confusa y tardía, no está dando resultados. Columna de Rafael Nieto Loaiza. Hasta noviembre de 2023, cifras de mi indepensa, el secuestro creció un 167% y la extorsión denunciada un 8%. El homicidio, según medicina legal, la autoridad en este tema había aumentado un 5,3%. Para Navidad ya habían ocurrido más masacres y con más muertes que en 2022. Lo cierto es que la sensación de inseguridad es creciente tanto en las zonas rurales como en las ciudades. No hay dirección civil ni estrategia. La política de defensa y seguridad gubernamental, confusa y tardía, no está dando resultados. Cinco son las razones fundamentales. Primero, el enorme costo, el liderazgo, experiencia y moral institucional de la barrida de generales. Como la purga además se hizo por razones ideológicas, muchos oficiales y suboficiales de otros niveles prefirieron pedir la baja. Y la sensación de que la carrera militar y policial quedó sujeta a los caprichos gubernamentales y a los juegos de poder, dinámico, la moral interna y propició pugnas intestinas. Segundo, el fracaso de la política de paz total del gobierno no solo ha sido improvisada y ha pretendido saltarse constitución y leyes, sino que el contenido y la aplicación de los ceses del juego han traído en paralelo el retiro de las fuerzas militares de amplias áreas del país y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, profundizando la ausencia de control territorial por parte del Estado. Tercero, y casi no se habla de ello, el desastre de la política en materia del narcotráfico. El gobierno renunció no solo a la fumigación con liposato, sino a la erradicación forzada y el país se inundó de coca. Las finanzas de los violentos están bollantes como nunca y los bandidos dedicados a luchar entre ellos ante la pasividad gubernamental por el dominio de cultivos y rutas. Y aunque el gobierno dice haber aumentado un 13% las incautaciones, las cifras no coinciden con las de la fiscalía y parecen estar manipuladas y contar de comisos hechos fuera del territorio nacional y por autoridades de otros países. Después, el gobierno renunció a usar la capacidad aérea, una de las ventajas estratégicas del Estado frente a los violentos. No solo se dejaron de bombardear los campamentos y unidades de los grupos ilegales, sino que tampoco se realizan asaltos aéreos ni se acompañan las operaciones de infantería con helicópteros y fuego desde el aire. De hecho, las operaciones en tierra dejaron de tener el acompañamiento aéreo que les es indispensable. Finalmente, Petro se ha dedicado de la mano de sus excompañeros en el M-19 y del incompetente y civilino ministro de defensa a desmontar el aparato nacional de inteligencia. Si la purga de generales ha sido enorme, la de los oficiales y suboficiales de inteligencia ha sido feroz y sin cuartel. El gobierno está empeñado en cambiar no solo la doctrina sino borrar del mapa los uniformados que tantos éxitos trajeron en la lucha contra los terroristas y los mafiosos. La situación en la dirección nacional de inteligencia es aún peor que en las Fuerzas Armadas. En esas circunstancias, todo hace prever que el 2024 en materia de seguridad será aún peor que un 2023 que fue el de más malos resultados desde que se firmara en 2016 el Pacto de Santos con la SPAD.